La mañana de este lunes, un perro llevó la mano de un cadáver humano a un domicilio en el municipio de Tlalpujagua, hecho que fue alertado a los policías, quienes realizaron una búsqueda en la zona y encontraron un cuerpo putrefacto. De acuerdo con las autoridades policiales, en la población del Capulín, una mujer vio cuando a su casa entró el citado canino, en cuyo cico sostenía la mencionada extremidad. De inmediato, la fémina avisó a la policía. Los uniformados atendieron la emergencia, revisaron las áreas cercanas a la vivienda y descubrieron el resto del cadáver, así que pidieron la intervención de la Fiscalía Regional. Los especialistas de la Fiscalía acudieron al comentado lugar, emprendieron las abrigaciones correspondientes y trasladaron el finado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó la agencia de noticias Red 113.